Hizo su presentación en Sociedad. El pugilista arequipeño Renzu Guamaní inició de forma oficial su carrera como boxeador profesional. Sin duda una elección difícil la que ha realizado, pero los cinco años de carrera que lleva lo acreditan como un buen prospecto local. El mismo que menciona, poco a poco va encontrando la mejor versión de su estilo de pelea. Yo estoy adquiriendo la técnica en mi entrenador que es fajador. Esquivar bastante los golpes, mover la cintura para que no te caigan los golpes en la cabeza porque se sabe que los golpes no son un juego. Mi entrenador ha sido muy buen boxeador, ha sido uno de los prospectos de acá de la equipa que por cuestiones de salud que ha sido operada del amor no llegó más lejos. Pero yo creo que si hubiese estado bien del hombre hubiese llegado a tener algún título en el mundo. En esta aventura que emprende estará acompañado por el entrenador José Huaco, ex boxeador arequipeño, que se encuentra orgulloso de la incursión de su alumno en esta disciplina tan complicada como es el box. Es un orgullo para mí verlo pelear. Yo no pude llegar como tú lo dijiste, pero yo verlo pelear como si yo estaría peleando a su lado de él y dándole las energías positivas para que salga victoriosa de cada pelea que se le enfrente. El deportista ya tiene pactado una pelea en México, en la cual tendrá la ocasión de cruzar guantes con un boxeador de esa nacionalidad. Por lo tanto su preparación será más intensa de aquí en adelante, ya que será su debut a nivel internacional. La pelea en México ya es segura ya. Lo único que, no me acuerdo el nombre del oponente, pero ya nos mandaron ya su ranking. Y bueno, es un muy buen boxeador, tiene un buen rejín de pelea en enero del próximo año que viene y a mediados del mes se podría decir. El pugil pertenece a la categoría mosca y tuvo la ocasión de debutar de forma profesional en nuestro país en una vela doxística que se desarrolló en la capital de la república hace algunas semanas.